Mi niño Jesús, dulzura y amor, mi niño Jesús, mi buen Redentor, entra despacito, entra mi sol, ven a alojarte aquí, en mi corazón. Jesús, en ti confío. Amados hermanos, buenos días. Les saluda Juan Francisco Bermúdez Rojas, misionero de la Casa de la Misericordia, en la sede Jesús de Nazaret, en Bucaramanga. Estamos llamados a ser profetas de misericordia y esperanza en el amor, en el amor más puro y sublime de Dios, nuestro Padre, de nuestro amado Jesús, Señor nuestro y del Espíritu Santo, de donde fluye la plenitud del amor. Quien lo hace manifiesto en nosotros es precisamente el Espíritu Santo, ese amor del Padre y del Hijo, esa relación del Padre y del Hijo en esa respuesta ante la palabra del Padre. Te amo, te amo. Y la respuesta que no se deja esperar del Hijo y de nosotros también a nuestro Padre. Te amo, te amo. Cuarto Domingo de Adviento, hoy domingo 19 de diciembre. Y quiero que recordemos, amados hermanos, este momento, saludándolos a cada uno de ustedes que se unen a nosotros para vivir esta experiencia de encuentro, esta experiencia de camino a Belén, esta experiencia de cielo abierto, esta experiencia de prepararnos, seguir preparándonos para vivir este encuentro de la misericordia y la esperanza como profetas, como hijos muy amados del Padre en Jesucristo nuestro Señor, el niño de Belén. recordemos que en el primer domingo, o ese primer domingo, o mejor, se centra, hermanos, en la venida del Señor al final de los tiempos. Y nos invitamos a estar despiertos, a estar vigilantes, siempre preparados a la espera del Señor, a la espera del Señor. A no dejarnos distraer por el mundo, por las apetencias del mundo, arrastrar por las corrientes del mundo, por las nuevas ideologías, por todo lo que el mundo ofrece. Por eso estamos llamados e invitados a vivir en esta preparación, en la dulce espera, como la Virgen María. El segundo domingo nos invitaban a tener una actitud de conversión, conversión, conversión y esa palabra a través de San Juan Bautista, profeta precisamente, el último profeta y el anunciador, el que prepara el camino del Señor. Y nos llamaba el precursor a prepararnos inmediato a la llegada del Salvador, a que reflexionemos, a reflexionar un momento en ese perdón y misericordia del Señor, queriendo voltear la mirada al cielo o levantarla mejor y que nuestra conversión y nuestro camino sea apartado, obviamente, de todo aquello que el mundo ofrece, como les decía. A que no falte la humildad en nuestra vida, en nuestra historia, porque debe ocupar un lugar muy importante, la virtud de la humildad, en nuestra vida, en nuestro ser, para poder vivir esta experiencia y seguir caminando en este adviento que ya entra en la última etapa. El tercero nos anunciaba la venida del Señor. La iglesia nos invita a alegrarnos. Gaudet, el domingo de Gaudet, estar alegres. Con eso el color rosado, el color rosado de la corona de adviento, precisamente. Porque está cerca el Señor, decían en aquel momento. Y las vestimentas rosadas del sacerdote en su casulla, él se viste de rosa como signo de gozo, de bienaventuranza, de alegría. Y hoy, cuarto domingo, hoy, hoy nos anuncia la llegada del Hijo de Dios al mundo. Esa llegada de Dios y a través del profeta de la Isaías, que es el profeta del adviento, nos anuncia la misión de Jesús 700 años antes de su nacimiento. El ungido, el enviado, vendrá, llegará. Jesús es medicina de Dios que sana los corazones destrozados, consuela a los tristes y libera a los cautivos. Entonces, tomando conciencia, siendo conscientes nosotros en este cuarto domingo de esta verdad y llenos de la alegría, del gozo, vamos a encender esta luz. Esta luz del cuarto domingo de Adviento que nos invita a tener nuestra mirada centrada en la Santísima Virgen María, la Señora, como les decía al inicio de la Dulce Espera, como ella concibió primero en su alma al permanecer en oración, en encuentro con la palabra, así se preparó para concebir en su seno al Hijo Eterno del Padre al Unigente, Jesús, palabra encarnada. Entonces, vamos a aprender a encender esta cuarta vena de este domingo cuarto de Adviento, hermanos. y les invito a que escuchemos un momentico para disponernos y entrar ya de lleno, hermanos, este villancico que nos puede ayudar mucho de Marco y su esposa, nuestros hermanos músicos, nuestros hermanos que han ofrecido su vida a Dios a través de la música, a través del ministerio y del don que les ha regalado el Señor. Marco Isino de Recuerda 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 Bueno hermanos, vamos a irlo escuchando durante el transcurso de este camino y les invito a que iniciemos este camino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Todos ustedes que ya están conectados junto a nosotros hermanos con un solo corazón, en un solo sentimiento la fe que nos une como hijos del Padre iniciemos este camino profesando nuestra fe profesemos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilar fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén en este primer momento también después de profesar nuestra fe dirijámonos a nuestro Padre en ese abandono en ese abandono en la dulce espera en una confianza que se pone toda y debemos ponerla toda ante la presencia de nuestro Padre sintiéndonos muy abrazados por Él sintiéndonos muy amados por nuestro Padre Dios y por eso les invito a que digamos Padre en tus manos me pongo haz de mí lo que tú quieras y por todo lo que hagas de mí yo te doy gracias estoy dispuesto a todo y lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Dios mío pongo mi alma entre tus manos te la doy con todo el ardor de mi corazón porque es una necesidad de amor el darme el entregarme entre tus manos sin medida con infinita confianza porque tú eres mi Padre Amén 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 segundo momento para que dejemos que esa gloria de Dios por el Espíritu Santo descienda sobre nosotros que esa gloria de Dios como descendió en la presencia y con la presencia del ángel sobre aquellos pastores a quienes les anunció que había nacido en Belén el Mesías el Salvador y en esa gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor las miradas de ángeles glorificaban a Dios con esa misma gloria les invito a que demos gloria a nuestro Dios inspirados guiados motivados ungidos por el Espíritu Santo que mejor que decirle Espíritu Santo ven ven a nuestra vida en este momento camina con nosotros que el esplendor de tu luz el esplendor de tu gloria nos haga presurosos y nos llene de gozo y alegría en ese camino que vamos a emprender o que estamos emprendiendo hoy ya a este final a este final en esta cuarta semana ven sobre nosotros ven a nuestros hogares ven a la humanidad entera ven a renovar a transformar a transfigurar nuestra vida para la gloria de Dios y de esa misma gloria y desde esa misma gloria te decimos a ti ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en tus dones esplende luz que penetra las almas puente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso en nuestros esfuerzos tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego coso que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos llega hasta el fondo del alma divina luz y enriquece mira mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento rega la tierra en sequía sana el corazón en el lava las manchas infunde calor de vida en el hielo toma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus cielos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mente salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén tercer momento de estas oraciones preparatorias que nos disponen al encuentro con la palabra para aclamar precisamente esa misericordia de Dios para decirle al Señor Jesús Señor he pecado contra el cielo y contra ti ten compasión de mí ten compasión de mi familia ten compasión de la humanidad entera renovar nuestra vida es nuestro más grande anhelo y deseo pero eso solo lo podemos hacer cuando desde lo más profundo sincero de nuestro corazón reconociendo nuestra miseria y nuestro pecado te decimos tómala Señor tómala porque sé que tú la quieres tómala porque sé que tú quieres librarme quieres liberarme quieres purificarme Señor por eso con corazón contrito y humillado un corazón que se humilla ante quien sabemos es el Dios verdadero te decimos Jesús mi Señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios también propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna a mí oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío en ti confío en ti confío cuarto momento y que mejor que vivirlo de la mano de la Virgen María refugiados en su corazón la madre de la dulce espera la madre que supo esperar la madre que encarnó la palabra primero en su alma en su ser en su corazón para después encarnarla en su vientre el verbo del padre y por eso con ella junto a San José digamos te doy gracias Señor porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros reconozco mi impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en mi ser y en mis relaciones con los que me rodeo tu palabra es más poderosa y más fuerte que mis debilidades más eficaz que mi fragilidad más penetrante que mis resistencias por esto te pido que me ilumines para que la tome en serio y me abra aquello que me manifiesta para que confíe en ella y le permita actuar en mí de acuerdo con la riqueza de su poder madre de Jesús que confiaste sin respeto pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida dame el espíritu de disponibilidad para que la luz de la palabra encuentre la verdad sobre mi vida y pueda ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios sobre toda creación te lo pido Padre por Jesucristo tu palabra encarnada por su muerte y resurrección y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra que me dispongo a escuchar con actitud del discípulo tuyo Amén Amén Bueno hermanos les invito si tienen el manual misericordia día a día que vayamos a los textos bíblicos que nos presenta la liturgia este domingo este domingo 19 este cuarto domingo de Adviento en la página 154 en esta riqueza de la palabra les invito a que la vivamos a que nos dejemos interpelar por ella a que sepamos darle toda la apertura y esa apertura solo se la podemos ver si nuestro corazón está dispuesto y quiere recibirla y ella en todo su esplendor como les decía y apertura en toda su verdad podrá venir y empapar arraigarse sembrarse en nuestros corazones por eso les invito a que iniciemos con el profeta Miqueas hoy en el capítulo 5 versículos del 1 al 4a vamos a subrayar y vamos a compartir esa palabra esa frase ese versículo o esa palabra desde donde el señor quiere empezar a hablarnos en este cuarto domingo de Adviento en esta recta final ya de preparación a la natividad del señor así dice el señor pero tú Belén de Frata pequeña entre las aldeas de Judá de ti saldrá el jefe de Israel su origen es desde lo antiguo de tiempo inmemorial por eso el señor los abandonará hasta el tiempo en que la madre dé a luz y el resto de sus hermanos retornarán a los hijos de Israel en pie pastorearán con la fuerza del señor porque el nombre glorioso del señor porque el nombre glorioso del señor su Dios habitarán tranquilos porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra y este será nuestra paz palabra de Dios te alabamos señor te invito a que subrayes y compartas hermanos comparte esa palabra esa frase como les decía que nos llama desde la cual el señor empieza a hablar a nuestro corazón mi frase es o mi versículo mejor habitarán tranquilos porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra y esta será nuestra paz vamos al salmo salmo 80 oh Dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve pasto de Israel escucha tú que te sientas sobre querubines resplandece despierta tu poder y ven a salvar Dios de los ejércitos vuelve mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa oh Dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve que tu mano que tu mano que tu mano proteja tu escogido al hombre que tu fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre oh Dios restáuranos que brille tu rostro que brille tu rostro y nos salve nuevamente hermanos vamos a compartir vamos a escribir en el chat también lo que el señor inspira escribamos en nuestra agenda en nuestro cuaderno en nuestra en nuestro diario en nuestro día a día les comparto la parte del salmo que me llama mucho en este día no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre vamos a escribir vamos a dar el tiempito para que podamos ir escribiendo en el chat esa frase esa palabra vamos hermanos con la segunda lectura hoy es domingo recordemos que viene la lectura de la carta a los hebreos capítulo 10 versículo del 5 al 10 hermanos cuando Cristo entró en el mundo dijo tú no quieres sacrificios ni ofrendas pero me has preparado un cuerpo no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias entonces yo dije lo que está escrito en el libro aquí estoy oh Dios para hacer tu voluntad primero dice no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley después añade aquí estoy yo para hacer tu voluntad niega lo primero para afirmar lo seguro y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la ovulación del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre palabra de Dios te alabamos Señor lo mismo la frase la mía es aquí estoy yo para hacer tu voluntad niega lo primero para afirmar lo segundo seguimos escribiendo compartiendo en el chat amados hermanos seguimos poniendo en el cuaderno seguimos meditando vamos a ir conjugando esta palabra que el Señor toca y de la cual quiere tocar nuestra vida y nuestra historia vamos al centro y el centro es el evangelio el santo evangelio que hoy está tomado el evangelista San Lucas capítulo 1 versículos del 39 al 45 en aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel en cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su bien se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a vos en grito bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu bien quien soy yo para que me visite la madre de mi Señor en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi bien dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús seguimos en la dinámica del compartir les comparto mis frases el Señor se llenó Isabel perdón del Espíritu Santo y dijo a vos en grito bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu bien dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá bueno hermanos les invito a que compartan también esa frase pero ahora sí vamos a estamos en el primer paso que dice la palabra vamos al segundo momento de esta lectura hablante de esta lección divina y es ¿qué me dice? y para eso en primera persona vamos a dedicarle los minuticos necesarios unos tres cuatro cinco minuticos para escribir lo que la voz de la misericordia dice a mi alma y mientras tanto de antemano saludamos hasta a nuestra amada hermana que está en el máster y la saludamos con el amor fraterno dándole gloria a Dios por su vida y la invitamos a que nos coloque el villancico de fondo para que la palabra vaya fluyendo en ese que me dice la palabra la palabra virgencita del aviento obediencia y caridad arca nueva de la alianza trae al niño a nuestro hogar ya llega ya llega el niñito Emanuel ya llega ya llega un portal de Belén ya llega ya llega el niñito Emanuel con San José y los pastores también ya llega ya llega el niñito Emanuel ya llega ya llega un portal de Belén ya llega ya llega el niñito Emanuel con San José y los pastores también y te esperamos Emanuel con San José y los pastores también con San José y los pastores también ya llega ya llega el niñito Emanuel ya llega ya llega un portal de Belén ya llega ya llega el niñito Emanuel con San José y los pastores también ya llega ya llega el niñito Emanuel ya llega ya llega un portal de Belén ya llega ya llega el niñito Emanuel con San José y los pastores también con San José y los pastores también Bueno hermanos les invito también a que vayamos escribiendo que me dice la palabra quien quiera compartir ahí en el chat porque esto ilustra esto desde la experiencia de cada uno de nosotros ese es hacernos profetas ese es el verdadero profeta el que comparte desde la experiencia misma de Dios en su vida para dar luz para iluminar la vida del hermano para exhortar para afianzar en la confianza en la esperanza en el amor en momentos difíciles de la vida de cada uno de nosotros Bueno hermanos como les decía vamos a mirar un poquito quienes intervienen en este texto del Evangelio ¿cierto? quienes intervienen ahí la Virgen María obviamente Isabel y Juan el Bautista y la presencia obviamente de Dios en la persona del niño del niño Jesús ¿cuál es la misión de cada uno? la Virgen María portadora de Dios es la primera discípula va a llevar va a llevar la buena nueva del Evangelio en su vientre pero en medio de ese anunciar hay una virtud supremamente importante en esta en este momento de la vida de la Virgen María y es la virtud del servicio del servicio recordemos recordemos que Isabel ya llevaba mujer de avanzada edad seis meses de embarazo cuando María va a visitarla seis meses y ella va a servir en los quehaceres de la casa a acompañar un servicio un servicio en los quehaceres pero también un servicio en la compañía en el estar ahí ante las necesidades del hermano ¿qué pasa con Isabel? Isabel llena de gozo de alegría por otra persona fundamental en este momento y ese es el Espíritu Santo tercera persona de la Divina Trinidad porque ella se llenó dice del Espíritu Santo gozosa dichosa y si ella se llenó Juan su hijo en el vientre de seis meses también fue lleno de gozo porque salta al escuchar la voz de María la Virgen salta en la en la criatura en el vientre de Isabel y lleno del gozo la alegría de ese anuncio de esa llegada esa presencia de Dios entonces la función de cada uno de nosotros y el reconocer de Isabel quien era la persona o las personas mejor que habían llegado a su casa María Santísima su prima pero no sola no sola con la presencia de Dios en su vida en su vientre ya ha hecho carne uno con la Virgen María por eso ella exclama la exclamación llena del espíritu del grito dice bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto quien soy yo quien soy yo para que me visite la madre de mi Señor en cuanto llegó a mí soy Dios la criatura saltó tu saludo de alegría en mi bien dichosa bienaventurada feliz gozosa tú le dice cierra el texto del Evangelio que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá la voluntad de Dios ante el sí de la Virgen entonces hermanos la presencia de Dios la presencia de Dios da tranquilidad que valor descubrimos ahí la tranquilidad y el gozo y la paz esa que nos anuncia el profeta Miqueas en la primera lectura a la llegada del Señor la gloria de Dios habitarán tranquilos porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra y este será nuestra paz los primeros que recibieron esa noticia ese gozo Zacarías Isabel y Juan el Bautista la tranquilidad la paz que bendición el gozo y la alegría del salmista el gozo y la alegría del salmista que pide vida para invocar siempre el nombre de Dios que su vida sea un pronunciar el nombre de Dios pero que me dice la palabra que me dice la palabra hoy a mí me invita a ser portador de Dios en la persona de mí así como fue María y llevó ese es parte de esa regocijarme para regocijar a otros con esa presencia de Dios porque la presencia de Dios lleva mi vida de alegría y si llevo a Dios con alegría en mi corazón otros se van a alegrar otros van a vivir esta experiencia hermanos ¿qué más podríamos decir de esta palabra? la cultura del encuentro palabras del Papa Francisco cultura de encuentro pero que esa cultura inicie desde nuestro hogar desde nuestra familia porque es en el ambiente de familia en el núcleo familiar donde aprendo y reconozco el valor de mis seres amados porque ese encuentro para mí es constitutivo constituye una parte esencial de mi ser humano de mi existencia humana de mi vida cristiana pero también me llama a tener una calidad de relación relacional con mi familia a que me relacione de una manera sincera veraz veraz transparente porque dependiendo de esa calidad y de esa veracidad es que mi vida y la de mi casa empezará a seguir creciendo y logrando la felicidad y la paz no solo mía sino de todos los que están conmigo es decir para mí se vuelve una realidad sanadora y para los míos en mi casa y para todo el que encuentra en mi camino desde esta experiencia y se va a ir a entender que los otros son importantísimos importantísimos para planificar mi vida en el Señor planificar mi vida por eso la importancia de mi hermano del otro caminar con el otro y estas palabras del Papa Francisco me dan ese sentido y me llevan a seguir reflexionando un ser humano añade o dice el Padre el Papa Francisco ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con el otro un ser humano no llegará a conocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con el otro porque el otro me ayuda a descubrir y a mí entonces estamos llamados como iglesia a dejarme encontrar por Dios para en ese encuentro vivir el encuentro con mi hermano vivir el encuentro con mi hermano vivir el encuentro con el hermano que sufre pero que sufre en silencio que es más difícil porque no muchas veces no se atreve por muchas circunstancias o no nos atrevemos por muchas realidades y circunstancias de nuestra vida a expresar lo que estoy sintiendo lo que estoy viviendo y nos pasa a todos y a mí me pasa no puedo negarlo no puedo negarlo pero le pido al Señor que el Espíritu Santo me ilumine y me ayude para saber discernir su voluntad en esta cultura de encuentro de relacionarme con mis hermanos y así no dejarme distraer por las ilusiones y falsas felicidades de este mundo hermanos vamos a profundizar con los que nos escribe nuestro hermano esa reflexión que tituló Sagrario del Señor y dice María Santísima es el primer sagrario que contuvo al Señor en su interior y a pesar de eso ella no se lo reserva como su propiedad sino que lo comparte con quien necesita ayuda como el caso de su prima Isabel o como lo hace contigo y conmigo que necesitamos que el Hijo de Dios venga a nosotros para santificarnos por la gracia de su entrega géneros María es signo de la humildad y pequeñez que menciona el profeta Miqueas y de que de ella van a ser el Emmanuel el Dios con nosotros que comparte nuestra humanidad para que tomemos parte de su divinidad en esta navidad sumamos la humildad de María Santísima y dejemos que ella transforme nuestra actitud frente a los demás para que estemos siempre en disposición a servir y así en la noche buena podamos escuchar decir a Jesús en la Santa Misa tú eres una morada agradable para mí en ti descansa mi espíritu es tarea nuestra en este tiempo de Adviento previo a la Navidad preparar una morada agradable al Dios hecho hombre que quiere habitar en el sagrario de nuestro corazón para llenar de luz nuestra vida y que esa luz rompa con la oscuridad que hay en el mundo rompa con las injusticias haga brillar la verdad y llene de esperanza a todos los que la sociedad ha marginado y le ha y les ha arrebatado los sueños de dignidad como hijos de Dios para reflexionar hermanos cuando comulgas a quien llevas a Jesús que acabas de recibir pasemos al tercer momento y es el tercer momento el momento de orar momento de unirnos a la oración del hermano ven Señor Jesús no tardes tanto si Señor ven a nuestra vida ven a nuestra historia ven como lo hiciste al vientre de María y te hiciste uno con ella ven a nuestros corazones Señor ven como lo hiciste siendo tu madre María Jesús portadora de tu presencia quisiste ir y mostrar tu gloria tu verdad a Isabel a Juan a la casa de Zacarías es decir a la familia que nuestras familias estén llenas de tu presencia Señor que anhelemos esa presencia en familia esta cultura de encuentro en familia para encontrarnos con el esplendor de nuestro Dios con la verdad de nuestro Dios con una verdad que es santificadora renovadora santa liberadora en nuestra vida por la misma santidad de quien a quien clamamos que venga a nuestros corazones y a nuestra vida Señor ven no tardes tanto Señor ven pronto a nuestra vida Amén bueno hermanos les invito que vayamos a la página 10 paso 6 vamos a las oraciones finales de este encuentro y que el Señor en este camino o trayecto a Belén en esta última semana de Adviento siga sanando nuestra vida nuestra historia con su palabra con su presencia eucarística con la vida relacional de nuestros hermanos dejándonos corregir aceptando la exhortación la corrección el amor manifiesto de nuestros hermanos hacia nosotros porque es amor de Dios quien desea el bien para el otro es porque vive y tiene en su corazón el amor de Dios que quiere entregar al otro al próximo y vamos a decir esta oración del transformame oración para ser misericordioso cuantas veces respira mi pecho cuantas veces late mi corazón cuantas veces pulsa la sangre en mi cuerpo esa cantidad por mil es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia o santísima o santísima trinidad deseo transformarme todo en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti o señor que este más grande atributo de Dios es decir su insondable misericordia pasa a través de mi corazón al próximo ayúdame oh señor a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acude a ayudar ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidas ayúdame oh señor a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mi prójimo sino que tenga unas palabras de consuelo y perdón para todos ayúdame oh señor a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más peligrosas ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo dominando mi propia fatiga y mi cansancio mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo ayúdame oh señor a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi propio a nadie le rehusaré mi corazón seré sincero incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad y yo mismo me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús soportaré mis propios sufrimientos en silencio que tu misericordia oh señor mío repose dentro de mí oh Jesús mío transformame en ti porque tú puedes hacer todo amén amén y amén hermanos démosle gracias a nuestro padre démosle gracias a nuestro padre por este nuevo día démosle gracias a nuestro padre por la bendición de la salud por la bendición de la familia por la bendición del encuentro con el otro por la protección por todo lo que nos brinda y nos ha brindado que también esta navidad nos sirva para decirle al señor gracias señor gracias infinitas por todo lo que nos ha estado pero también para decirle perdóname señor perdóname por mis errores por mis rebeldías por mis pecados por nuestras infidelidades y por último también le digamos señor cuánto necesita nuestra vida nuestra familia la humanidad entera la iglesia vivir vivir bajo tu bendición bajo tu bendición y que esa bendición nos transforme y nos ayude a cumplir con tu santa voluntad por eso digamos gracias padre por este nuevo día y por el don de tu palabra en unión con el espíritu santo pido que el poder de la sangre preciosa de jesús me cubra selle guarde proteja sane libere y me dé vida en abundancia en todo mi ser integral en mi familia mi historia mis bienes las personas que dispones a mi vida tu voluntad sobre mi vida mis funciones vitales y sociales los lugares que vivo y visito mi espacio y la creación entera tu preciosa sangre me libre de las tentaciones y de todo mal ahora y en la hora de mi muerte amén amén y amén hermanos gracias infinitas gracias por aceptar esta invitación de nuestra comunidad casa de la misericordia a través de nuestro canal en ti confío te digo gracias por todo el año gracias por su fidelidad gracias por su compañía gracias por sus aportes en la palabra que nos ayudan y nos vamos edificando mutuamente también gracias por la generosidad económica que cada uno de ustedes en ese desprendimiento porque hay más dicha en el dar que en el recibir siguen apoyando este canal a esta obra que es de Dios no es nuestra siguen apoyando nuestra tarea evangelizadora nuestra tarea de anunciar el evangelio infinitas gracias que el Señor les multiplica al ciento por uno en bendiciones espirituales y en dádivas materiales en abundancia en sus vidas en sus hogares en sus empresas porque la generosidad cuando se manifiesta Dios no se deja y no se queda corto en ser generoso compasivo y misericordioso con cada uno de nosotros hermanos por eso infinitas gracias por tanto amor invitarlos a que sigamos sigamos con nuestra programación habitual la obra de la misericordia a las tres de la tarde el santo rosario este último trayecto de el camino del adviento toda nuestra propuesta evangelizadora a través de nuestro canal recordarles que ya está el manual misericordia día a día edición enero febrero del 2022 hazte benefactor de esta obra hazte difusor ayuda a llevar este manual misericordia día a día a a un interno en la penitenciaría con artículos como bienvenido año nuevo ten fe en el señor y jesús y te salvarás tú y tu casa y dios en mi familia mi escudo protector amén lecturas que nos enriquecen y nos ayudan a abrir el panorama de nuestra vida en familia significativa esta foto o esta portada el señor que bendice a la familia la verdadera y auténtica familia de dios gracias una vez más feliz navidad hermano para todo cada uno de ustedes infeliz y próspero año nuevo pero prosperidad primero en el espíritu que lo demás el señor lo da por añadidura y no es que no debamos pedirle sí claro pero primero lo que edifique lo que transforme lo que renueve nuestra alma y nuestra vida no me queda más hermanos gracias por acompañarnos una vez más quien les compartió este momento Juan Francisco Bernice Rojas misionero de la Casa de la Misericordia desde la sede Jesús de Nazaret en la ciudad de Bucaramanga e invitarlos una vez más a que sigan promocionando nuestro canal compartiendo estos momentos de oración de encuentro con palabra de edificación y conocimiento de nuestra sana doctrina en fin todas las propuestas evangelizadoras feliz y bendecida navidad Jesús en ti confío feliz día para todos en este domingo cuarto del adviento mi niño Jesús dulzura y amor mi niño Jesús mi buen redentor entra despacito entra mi sol ven a alojarte aquí en este domingo mi niño Jesús en este domingo